La tía de la chinita nos ha regalado a este pequeño Buda, dice para que lo pongamos en el auto, en Megan Megan va a tener un amigo Budita, porque dice que con eso nos va a guiar por los mejores caminos Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos vamos a dónde? A la Pagoda del Perfume A la Pagoda del Perfume, hoy estamos pues haciendo una visita ahí también con la familia de la chinita Ahí lo tenemos pues, y vamos a hacer este paseo, bienvenidos el día de hoy a la Pagoda del Perfume Y dos horas y media después, hemos llegado, aquí está pues el grupo, vamos a ir a la Pagoda Perfumada Pero para poder ir, no se puede ir directamente en auto, el auto pues va a quedarse aquí Y vamos a ir pues en una barca, así que vamos a ver cómo sale este recorrido que me llama mucho la atención Bueno, para ir al embarcadero, estas chicas son perezosas, dicen, no, vamos a tomar el carrito Está a 10 minutos a pie en este carrito, debe estar pues a 3 minutos Cuesta 20 mil duon, un promedio de menos de un dólar, unos 80 o 90 centimos de dólar Y vamos a subir entonces, nos vamos al embarcadero Pequeño detalle, no olviden comprar la entrada hacia la Pagoda y también el ticket del bote Todo sale unos 200 mil, un promedio de 8 euros Y nos vamos, nos tocó en la última parte, la parte de atrás Vamos a ver cuántos minutos para poder llegar eso Si les contamos que hay muchas personas que trabajan en moto Y les dicen pues que la única forma de llegar es en moto Y que se suban a la moto, pero no es cierto Hay tres formas, la primera es pues tomar estos carritos de aquí La segunda pueden irse a pie, que son unos 13 minutos más o menos Y la tercera pueden tomar esos motitos Aquí está mi grupo, aquí está mi chiquita Ahí está su tía de la chinita Y nos vamos, no Y cinco minutos después estamos llegando al embarcadero Ahí tienen pues todas las barcas Vamos a ver si entramos solamente en la familia Nosotros somos cinco y medio ¿Por qué? Porque somos cinco adultos y un bebé No sé si solamente nos descargarán nosotros entrar en las barcas O si hay que compartirlas, ya lo veremos ahí Una sorpresita, nos han dicho que si queremos estar solo en una barca hay que pagar más Otros me dicen no, no importa, compartimos No queremos pagar más ya, ya es suficiente Ahí vemos como están pues trasladando varias cosas Muchísimas cosas en una barca, nada más La chica se dijo, hombre, no sé qué están comprando Así que, bueno mi chica se ha estresado, se ha molestado ¿Por qué? Porque las personas de aquí le han dicho Si quieres que estemos juntos los cinco tenemos que pagar sesenta o más Un promedio de unos dos dólares y medio Mi chica ha dicho no, eso no es necesario Vamos a esperar a compartir la barca Así que bueno, en parte tiene razón, ¿no? Porque por aquí pagar más Si en realidad pues podemos compartir con todo grupo Así que voy a esperar, yo voy a hacer lo que ellos digan Compraron huevitos servidos para poder comerlo antes de empezar Que no hemos tomado desayuno también, tenemos hombre Finalmente entramos, los reclamos Dijeron que cómo era posible si ya habíamos pagado Y llamaron pues al centro En realidad el dinero que ellos recolectan Pues es para ellos mismos Es como una especie pues de pago extra Y entonces como llamaron al centro donde habíamos comprado los tickets Le dijeron que no, que ese pago extra no existía Y nos han hecho subir Así que ahora nos vamos aquí Vaya que ha sido una pelé extensa, ¿no? Una intensa también Y es que finalmente esta pareja pues también le querían cobrar Y dijeron, no, vamos a compartirlo juntos Y con eso se acabó el problema Mi chinita está molesta, molesticia Porque me dice, estas cosas no pueden pasar en mi propio país Que nos van a obligar a pagar de más Yo lo entiendo, entiendo porque esto yo también lo he visto en Latinoamérica Lo he visto en Perú Así que también entiendo que muchas veces la exigencia es pues innecesaria Bueno, vamos a entrar por aquí A mi chinita me dice, ya vamos, 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 subamos, subamos Y miren las vistas tan bonitas aquí La verdad que nos encontramos solamente a 60 kilómetros de Hanoi de la capital Pero pues pareciera que estamos ya alejadísimos, ¿no? Entre las montañas Miren, estas vistas son maravillosas Al parecer estamos llegando El recorrido no era tan largo tampoco Pues eso sí Vamos a encontrar comercio en todos lados Y si alguien quiere comprarse el famoso gorro cónico, ¿no? Que va a ser pues el característico vietnamita Lo van a vender por todos lados Bueno, ahora nos tocará subir hasta la pagoda El recorrido es cortísimo Será pues unos 5 minutos Y después pues vamos a empezar la subida Uno puede pasarse aquí todo el día Es más, hay muchos hoteles en los alrededores Pueden también si quieren pasar la noche Les contamos que hay tours desde Hanoi Que si alguien quiere pues también puede tomar un tour He visto que el promedio es unos 50-60 euros 50-60 dólares por persona Así que también pueden tomarlo o venir por su propia cuenta Pero les contamos que para llegar pues tienen que venir en un tipo de auto privado O en un taxi Ya que no he visto conexiones en sí Ah, ya entendí No hemos llegado todavía Este es el lugar obligado en donde se tiene que saludar a Buda No puedes ir más allá Sino que lo primero que tienes que hacer es saludar a Buda Así que estamos aquí para hacer el saludo inicial Y acabamos de descender Pues vamos a buscar Entonces mi Chinita me va a guiar Mi Chinita ya ha venido antes aquí ¿No? Chinita, ¿tú cuántas veces has venido aquí a la pagoda del perfume? ¿Cuántas veces has venido? Dos Dos Ella ha venido ya dos veces Y es la tercera vez que viene pues para hacerme descubrir también esta pagoda Ya me cuenta que cuando era estudiante universitaria pues vino en algún momento aquí Ah, es aquí en donde hay que hacer pues el saludo a Buda No puedes ir más allá si es que no saludas a Buda Y aquí estamos Miren por ejemplo Dice Chuahu Es como decir pagoda del perfume ¿No? Entonces estamos ante la pagoda del perfume Mucha gente va a dejar también un tipo de ofrenda Vamos a ingresar No he visto que se tengan que quitar los zapatos aquí Así que aquí estamos Ahí vemos a la tía de mi Chinita Ella sí es una de las personas más creyentes que he visto Ok Incluso más que mi Chinita Ella sí la veo pues hacer su oración constantemente Y pues mi Chinita también va a dar su oración Que es una forma de agradecimiento a Buda Y yo también tengo que hacerlo para poder ingresar Toda la familia de mi Chinita pues se está arrodillando Para hacer esa oración Así que voy a hacerlo también Y listo ya dimos la oración Después de la oración se tiene que dejar una pequeña ofrenda aquí como vemos Así que vamos a dejar una ofrenda aquí Y bueno con esto ya podemos ingresar La barca nos espera Aquí vemos también que mucha gente viene a dejar ofrendas Así que también se van a dejar pues algún tipo de comida Esto es increíble es un pollo Es un pollo pelado Es un pollo No sé si está hervido o no Pero es un pollo Bueno ya está hervido Es un pollo hervido que le han dado pues de ofrenda Pues si no solamente se puede dar cosas cerradas Sino también algún tipo de alimento cocinado Sorprendido Y bueno nos retiramos de este lugar Pues resultó muy interesante Me encantan las pagodas Sobre todo por esa decoración que tienen Por ese fervor y esa creencia también Así que ahora vamos a dirigirnos a la pagoda del perfume Hemos dejado pues la parte de la Del saludo a Buda Del saludo obligatorio a Buda Y nos dirigimos ahora a la pagoda principal Me llamó la atención esto Miren si uno quiere pues hacer una buena acción Me extraña lo raro pero sería más así una buena acción Vas a comprar uno de estos pajaritos Y lo vas a soltar al aire Obviamente que después los van a volver a cazar O si quieres puedes pues coger uno de los pececitos Y liberarlos al canal que tenemos aquí Esa es la buena acción Y listo subimos y nos dirigimos ahora a la pagoda Les contamos que también hay una tienda pues andante Aquí nos vamos a encontrar la barca tienda Y hay varias barcas tiendas miren Así que si alguien quiere pues comprar algo Se ha olvidado de algo Ya saben que en el camino también están las barcas Esperándolos para venderles algo A mi lo que me encanta aquí son los cocos Así que si alguien quiere un coco También hay coco en las barcas Y una ligera llovizna ha comenzado Pero les contamos que no es grave De knockout sin ningún problema porque está haciendo 27 grados Afortunadamente no hay sol porque si no quemaría Se siente algo de bochorno eso sí Pero bueno esta pequeña lluvia va a relajar Aquí la señora nos está siguiendo Compren algo, compren, llévense algo por favor ya Bueno les cuento que yo quiero solamente un coco Pero aquí se han puesto a negociar La tía de Lechita dice no, no compres hasta que yo haya fijado el precio Así que yo estoy tranquilo pero quiero mi coco Llevamos así 5 minutos en discusión Y al parecer ya llegaron a un acuerdo por fin Quiero mi coco Más cercano puede estar la señora mía y me antoja con sus cocos aquí Yo no sé si ya se han puesto de acuerdo o no Y finalmente llegamos a una negociación Por fin, por fin, tengo mi coco Y bueno cada uno de ellos compró varias cositas He pagado en total 70 por todo O sea un promedio de 2 euros 20 la negociación Estuvo, no vamos a hablar Estuvo muy buena ¿Qué me has dado? ¿Qué cosa he comido? Algo picante, no sé qué me ha dado ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? A ver, ¿qué es eso? Ah es una ciruela ¿Ciruela con qué? ¿Qué es eso? ¿Pimienta? A ver, cómela, cómela Un carrito No, 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 gracias Yo me conformo con mi coco Me encanta el coco en Vietnam Parecía el camino corto pero no Llevamos como 20 minutos Y seguimos en la barca Así que la pagoda sí es que estaba alejada La única forma en llegar es pues en barca No hay otra Sinceramente pensé que estamos cerca Pero no, dice que faltan 2 kilómetros En 2 kilómetros vamos a llegar Pues en barca Un poco más de media hora Para poder llegar hasta el destino Al parecer ya estamos llegando Me lleva la atención aquí como el agua va cambiando Miren, aquí está un poco más movida Y aquí más tranquila Nos contaba la barquera Aquí en este lado hay casas escondidas Yo decía, pero aquí no vive nadie Y a mí me dice, sí, hay casitas escondidas Y que también hay monos Me dice, no hay casas de acercarse mucho Porque a veces los monos son medio ladrones Que después se aproximan Se llevan algo Y luego se meten a todo este espacio Y de ahí no recuperas nada Así que cuidado con los monos Pero no he visto a ninguno Ni he escuchado a ninguno Me gustaría por lo menos verlo Pero que no me robe Algo interesante que yo no veía en estas montañas Mi chinta me dice que todas Tienen forma de elefante Yo le digo, pero ¿cómo así? Ella me dice, pues sí, es la creencia Que como estamos yendo a una pagoda muy importante Y el elefante es un animal simbólico Es el elefante quien la va a cuidar Y si uno le pone imaginación Pues sí, no Podrían parecer ciertas cabezas de elefante 33 minutos después llegamos Por fin Ya estamos aquí Vamos a ir Vamos a bajar con cuidado Listo, por fin estamos aquí Vamos a bajar con cuidado Vamos a ayudar a la tía a bajar Bueno, ella le dio la chinita Ellos dos son nuestro grupo Que han llegado con nosotros Porque si no, ellos también hubieran tenido que pagar un suplemento Así que para la vuelta hemos decidido volver juntos Y por fin, por fin Y ahora sí podemos recorrer pues la pagoda Les contamos que han puesto Nos dicen Hace pocos años un teleférico Que incluso puede llegar hasta las partes más altas de la montaña No sé si haremos eso Pero por lo menos vamos a tratar de llegar a la pagoda Sorpresa me ha causado IP en este amiguito Miren, este de aquí está afuera Está intentando liberar a sus amigos Son varios, miren Todos ellos han venido simplemente por querer liberar a los que están aquí dentro Esto es triste A todas las tortugales han puesto pues una decoración para liberarlas Es triste realmente Unos minutos después pues al parecer hemos llegado a la entrada Vamos a ver la chua Y al parecer aquí necesitamos el otro ticket Que costó 120 Un promedio pues de unos casi 6 dólares Vamos a ingresar aquí Y vamos a entrar a la gran pagoda Cuidado que si no tienes el ticket no pasas Pero tampoco te dejaré en subir a la barca Así que esta es una de las pocas pagodas que yo he visto Que se pagan Y el precio no es barato, ¿no? Porque normalmente las otras pagodas uno da la donación Pero aquí pues sí resulta caro realmente La pagada del perfume resulta caro Porque hay que pues desplazarse Después pagar el aparcamiento si vienes con un coche Después pagar el cochecito que te lleva hasta el embarcador Después pagar la barca Después pagar la entrada Y después pagar el teleférico si uno quiere subir O sea, hay varios pagos aquí Mucho cuidado para que no se vayan a ver sorprendidos Y ya estamos acostumbrados pues a que hay que subir, ¿no? Pues tenemos dos formas Una lisa y una con gradas Vamos a por la lisa esta vez Pero bueno, igual el esfuerzo siempre va a haber Vamos ahí Que estamos con físico, creo Hemos descubierto algo Hay un número exacto de escaleras Chinita, ¿cuántas escaleras hay que subir? 120 120 escalones, vamos Wow, aquí ya se van viendo las 120 escaleras Bueno, la verdad que no es que sea pesado Sino que el clima es algo caluroso Ahora está haciendo pues 30 grados No hay sol afortunadamente Pero se siente pues un calor ahí fuerte Así que eso es tal vez lo que debilita un poco Tráiganse agua Y si no, bueno, pueden comprarlo aquí Pero no se sorprendan de que los precios sean más elevados aquí Que en cualquier otro lugar Mi chinita pues está criticando un poco esto Como en los últimos años esto se ha vuelto muy comercial, ¿no? Dice que antes era muy fácil para cualquier persona llegar Y lo que le molesta es que ahora Pues solamente tendrían que venir o los turistas O la gente pues que tiene mayor poder adquisitivo Y ya no es para todos Porque una pagoda debería ser para todas las personas Eso sí, aquí no se van a morir de hambre Hay comida por todos lados Por si alguien quiere comprar algo Pues puede comer tantas cosas Eso sí, tráiganse sobre todo dinero en efectivo Porque aquí no van a poder pagar con tarjeta Hay de todo aquí, ¿eh? Cosas que yo no conozco Que pues cuando tengo alguna curiosidad La chinita me va explicando estos gorros icónicos Aquí por ejemplo Esto de acá es un tubérculo Esto parece yuca Un huevo ¡Qué calor hace aquí! Bueno, todo se ve interesante y exótico Y por fin llegamos a la pagoda Bueno, no nos resistimos Hemos ido comprando cositas Varias cositas Vamos viendo por el camino Vamos picando algunas cosas Es inevitable Hay tanto para ver Para querer probar Para descubrir Que no se puede no comprar Y esta va a ser una de las entradas Pues se ve bien antigua Bien viejita Y atrás vamos a ver el templo Que tiene pues como dijimos ya en videos anteriores Una especie de curvas hacia arriba Indicando pues la subida al cielo Vamos a ver también escrituras en chino En varios lugares Y ahí ya está La parte principal Ahí podemos ver por ejemplo Algunas esvásticas Recordemos pues que Mucho cuidado Que el tema de las esvásticas No tiene que ver realmente con Pues la parte nazi Sino que también tenía que ver originalmente Con el budismo Vamos a subir ahora Hacia Esa parte la verdad es que se cansa mucho aquí uno Es el calor Uno por más que esté en short y todo Siente un calor extremo Tenemos dos caídos La tía no quiere subir Y su No era tampoco Así que dicen que ya están cansadas Nosotros vamos a tratar de subir Hasta la parte más alta Si o si Esto si no se que Me parece que era Como antiguamente pues se tocaba Para cierto llamado Voy a aproximarme Pero bueno No entiendo mucho los símbolos Que vamos a ver aquí Miren algunas imágenes Vamos a ver si se puede tocar esto Si parecía que era como que antiguamente Para cierto llamado Y esa sería La parte principal Ah miren Aquí hay unas Unas pisadas Como mirando hacia el símbolo Unos escalones más Falta poco Se llega Se llega Al borde del desmayo Falta agua Pero se llega Al final Los dos días se animaron Solamente se quedó la nuera En la parte baja Aquí por ejemplo Vas a encender Esta especie de incienso Y vas a empezar a pedir tu deseo Hasta aquí es donde se va a llegar Para pedir en oración Algo que realmente necesitas Y que vas a pedir con mucho fervor Se viene tan lejos sobre todo Para hacer aquella oración Y aquí se debe hacer Pues la oración inicial Para poder entrar Eso sí Si uno quiere pues Entrar El carrafato Al código de vestimenta Pues normalmente Hay que quitarse los zapatos Las mujeres tienen que tener Falta silla larga Y dejar una donación también Y esta es la parte principal En donde se va a dar la oración Al salir Encontramos a la diosa Y nos decían Que si alguien quiere tener Un hijo Pues hay que pedírselo A ella Tenemos ahí al monje Que recoge pues las ofrendas Y bueno Vamos entonces Hasta ahí ha sido pues La pagoda perfumada La curiosidad del nombre Es porque Hay ciertas épocas En donde hay muchos nenúfares Y esos nenúfares Van a hacer pues Que se sienta Un olor especial De ahí viene el nombre De la pagoda perfumada Llegó un grupo Pues realmente Vestidos en amarillo Con una imagen De un dragón No sé si pertenecerán Pues a un grupo religioso Pero si han traído Varios tipos De ofrendas Una sorpresa Que he encontrado aquí Es este puerco Espin Que se quiere escapar Pero la sorpresa Pero la sorpresa más grande Es que Se lo comen Si he visto ya Pelados Colgados Y te los ofrecen Mira por ejemplo Aquí Este de acá Pues se está ofreciendo Para alguien Que quiera comérselo Tenemos ahí el pobre Que solamente está buscando escapar Como sea Tratando de roer Para irse Pero se animarían a comerlo Nunca ya estaban Ante uno tan cerca Mira se eriza Incluso Como me decían No te me acerques mucho Y aquí encontramos también Un pescador Y la verdad que ha pescado Por tanto Un pes grande Que hace acá Miren Miren pues Para consumo propio Ahí lo tienen Su gran pes Bravo señor Muy bien Y un extra Para el video Les contamos pues Que nos trajeron A otro lado La barquera Nos hizo una pequeña Deviación De unos 15 minutos Antes de regresar Y nos dijo Que había que ver Esta pagoda Sin embargo Tanto la pagoda Perfumada Como esta pagoda Que se llama Tan Son O algo así La Chua Don Pues también se paga Hay que pagar Unos 20 20 mil Tuong Que es un promedio De poco menos De un dólar Así que Pues no se venga A sorprender Nada más Y este es el extra Entonces La babada Don Tan Son Vamos a subir Por aquí No olviden Nada más Que al inicio Se realiza el pago En ese altar Encontramos A la diosa La de mil manos Y atrás a Buda Se dice que también Esta diosa La diosa La fertilidad Por si alguien Quiere pedirle Pues algún Hijo O algún Descendiente Y por último Entramos a una especie De cueva En donde tenemos Encontrado Otras imágenes En las que también Se les va a rendir Culto Aquí he visto Tres imágenes Antiguas Muy viejas Miren Y bueno Con esto termina El paseo La verdad que no pude Dejar de grabar Esta extraña bruma Que no sé exactamente Que será Pero ahí se va Dispersando lentamente No, no voy a pensar Que él se ha caído Al agua No, él está pescando Miren, sí Está sacando Pues en realidad Son como conchas De aquí Del río Bueno, el pescador Se volvió vendedor Se ha acercado de aquí Y está ofreciendo Sus productos Aquí lo tienen Ah, son almejas Miren, wow Enormes Está vendiendo pues Cada una A 50 mil Un promedio De unos Dos dólares Dos euros Cinco mil ¿Tú sabes? Ah, 50 mil Todo lo que está dando Ah, ok Perdón No es cada una Sino todo lo que está dando A 50 mil Dos euros Dos dólares Así que en parte Resulta barata Y esa ha sido nuestra visita ¿A dónde? A la pago del perfume ¿Y qué te pareció? Tranquila ¿Y has pedido por tu hijito o no? Sí Bueno Visita la pago del perfume Aunque ya saben Que los precios son algo elevados Pero realmente vale la pena Y ya saben Si les ha gustado el video Denle un like Suscribanse Dándole un like A la camarita Y nos veremos pronto En otro lugar del mundo Muy bien Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!